La posición de la semana se llama sacacorcho y bueno, yo la verdad es que cuando la escuché dije, what? O sea, como que no se escucha muy romántica, pero bueno, déjate explico. Haz que tu pareja se coloque con la cadera a la orilla de la cama y entonces deberá apoyarse en su antebrazo de lado. Ella deberá presionar sus muslos juntos. Tu posición como hombre será detrás de ella para que así la puedas penetrar mientras ella deberá de abrir ligeramente sus piernas y comenzar a moverse hacia atrás de manera suave. Entre las ventajas es que puedes acariciar y abrazar a tu mujer, tener una vista completa de la acción mientras la penetras y bueno, esto también va a ayudar a que las cavidades sean un poco menos estrechas, por lo que habrá una mayor penetración o bien podrían jugar también con que ella estrechara sus piernas y esto va a hacer que la penetración sea un poco más la sensación no como depresión y entonces esto te da también la oportunidad de que si la abrazas puedas estimular su clítoris y que pueda, no sé, morder su cuello, claro que jugar con el equilibrio, entonces bueno, esta es una posición creo que muy muy divertida y que puedes fácilmente ponerla en tu repertorio, probarla, ojalá les funcione y que ya tengan algo más que incluir, sobre todo que bueno, a lo mejor si no hay cama, ya sabes, puede ser una posición que te ayude en un lugar que sea así como entre no alcanzamos a acostarnos, pero sí hacer tierra más o menos, entonces puede ser una posición que sea un poquito práctica, inténtala y claro, escríbenos a sexo con Roberta para saber cómo es que te fue. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.